Hola, estamos llegando al sexto piso de hospitalización de La Foscal. Venimos a hablar con Failín, ella no es de la ciudad, es de Valle de Upar. Hace un tiempo no se ve con su abuelo y vamos a darle la sorpresa, porque en Tigo cada vez conectamos más colombianos. Hola Failín, ¿cómo estás? Hola, Tato, ¿qué más? ¿Qué has hecho? Hola, Tato, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo están? Bueno, me han dicho que ustedes vienen de la tierra de la Catedral del Vallenato, de Valle de Upar. Venimos de Valle de Upar. Hermosa tierra. La capital mundial del Vallenato. La capital mundial. No, y me han dicho, Failín, que tú eres cantante. Sí, me gusta cantar. Bueno, ¿y qué cantas? Pues me gustan casi todos los géneros, pero mi favorito es el rock. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras Y tras varios tequilas, las nubes te van, pero el sol no regresa. Pues te tenemos una sorpresa. Sí. ¿Hace cuánto no hablas con tu abuelo? Hace como un mes. Ah, bueno. Veinte días. Pues, en Tigo, hoy te vamos a conectar para que lo saludes. Y la idea nuestra es unir corazones. Ay, muchas gracias. Hola, abuelo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Failín? ¿Cómo has seguido? Bien, bien. Esperando pronto para ir al Valle. En estos días nos vamos. Bueno, nos esperamos, oíste. Ah, bueno. ¿Cómo están todos por allá? Bien, Failín, bien. Me alegra verte y te esperamos. Sí, ya pronto en el Valle. Ya pronto estaremos allá. Bueno, suerte. Y te veo bastante mejor. Ay. Está gordita y ya casi nos vamos para el Valle y estar allá con la familia. Está bien, papi. Gracias a los médicos y a la clínica y a Dios. Así es. Por todo lo que nos han preparado. O como decía tu abuelo, ¿cierto? Que las personas que comen... No, que la persona que duerme bien y come bien ya tiene salud. Así es. Sí, así es. Saludos a todos por allá. Espero que estén todos bien. Nos vemos pronto. Con suerte y que vuelvan rápido. Felicidades. Gracias. Igual. Chao. Bueno. Bueno, hoy estuvimos en La Foscal compartiendo un momento espectacular con Failín, con Lulú, uniendo sus vidas con su abuelito. Gracias, Tigo, porque seguimos conectando más colombianos. Gracias, Tigo, porque seguimos conectando más colombianos. Gracias, Tigo. Gracias, Tigo. Gracias.